para que tal grupo bueno ya darle las gracias a los más de 7550 suscriptores de este canal espero que sigan suscribiendo, darle like al vídeo y la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo en este caso aquí les voy subiendo todas las noticias de los subsidios de colombia ya saben el pago de colombia mayor a partir de mañana esperando información de devolución del IVA y también familia en acción aquí también le coloque este listado de ingresos solidarios como también los listados de familia en acción para que verifiquen a ver quién ha sido focalizado espero que me comenten desde dónde nos están viendo y para decirle entonces cómo hacer el traslado del municipio en grado solidario para los no bancarizados entonces aquí cómo hacer el traslado por la entidad supergiro aquí le dejo entonces este formulario que va del 27 al 11 de octubre espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten están clic ahí entonces aquí colocan su nombre su nombre su apellido el tipo de documento número de documento número de documento número de celular el traslado en qué lugar se encuentra actualmente etcétera y el municipio dónde va colocado donde está actualmente aquí el documento de entidad de frente y aquí el respaldo las son dos de un lado y de frente Este, que va el de arriba, este, es una imagen, y el respaldo, que es de la parte de atrás del documento de identidad. Aquí le dicen estoy de acuerdo con los términos, siguiente, y enviar, y así sería el formulario para hacer el traslado del municipio de Ingreso Solidario hoy. Entonces aquí estaré subiendo también más información sobre los subsidios de Colombia. Espero que comenten cualquier problema que tengan. Portos como este, y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias.